¡Suscríbete al canal! De los cero a los cuatro meses, cinco meses es inmadurez gastrointestinal. A los seis meses la causa más común de estreñimiento es el inicio de alimentos diferentes a la leche materna. Al año de edad, cuando se introducen a la dieta familiar y ahí puede haber todo un desorden, si la dieta familiar no es saludable. A los dos años cuando controlan los esfínteres y a los seis años prefieren estar jugando que hacerle caso a su cuerpo e ir al baño. ¿Qué es lo normal? ¿Cuántos días sin que evacúen? Lo ideal es que vayan diario y que sea por lo menos una vez al día, pero que la consistencia sea muy blandita. Más que la frecuencia o que dejen de evacuar, lo que importa es la consistencia, que sea como la pasta de dientes cuando sale muy blandita. No deben de hacer trozos gruesos, con grietas, no deben de hacer bolitas. Esos son señales que nos están diciendo que se está quedando retenida la popó en el ámpula rectal. A ver, Mafer, ¿cuáles son las consecuencias del estreñimiento en los niños? Definitivamente afecta su calidad de vida y afecta la calidad de vida familiar. Se pueden poner muy irritables, con muchos gases y pueden presentar sangrado porque las evacuaciones son tan duras que pasan rasgando la mucosa. ¿Eso sería un signo de alarma? Eso sería un dato de alarma y a largo plazo, si el estreñimiento no se resuelve, así llegan a la vida adulta. Siendo estreñidos. Siendo estreñidos. Tú me platicabas, alguna vez que consulté contigo, que no hay, como mamás, hay que procurar darles probióticos, alimentos ricos en fibra, para que justo el intestino no se haga grande. Así es. Conforme, miren, esto se vuelve un círculo vicioso. Si las evacuaciones son duras, el niño va a retener y no va a querer evacuar. Y si retiene, el ámpula rectal se va acomodando y el colon se va acomodando al volumen que se retiene. Y ese colon lo único que hace es extraer más agua de la pupoca y hasta seca. Entonces es un círculo vicioso. El niño retiene, las pupas se hacen grandes y el intestino va dando de alguna forma de sí. De modo que se vuelve un intestino grande, un intestino perezoso y un intestino, una ámpula que retiene. Entonces hay que procurar que nuestros hijos evacúen una vez al día al menos. Lo ideal es que sí. Miren, después de cada comida va a venir un reflejo que se conoce como gastrocólico. Se empieza a mover el estómago y se manda como una onda de apretar el intestino para que se vacíe. Esa señal a veces los niños no la reconocen porque prefieren ir a jugar. Entonces ayuda a que tu hijo, después de que coma unos 40 minutos, lo lleves a sentar al baño con las rodillas elevadas por arriba de la cadera y los piecitos apoyados, que es la posición correcta para evacuar. Y aunque no tenga ganas, que se quede ahí para ir entrenando a su intestino a vaciarse en un momento donde viene un reflejo que lo va a favorecer. Recuérdenos algunos alimentos que ayudan a aliviar el estreñimiento. En definitiva, suficientes verduras, frutas, las leguminosas, pero estos son alimentos que tienen mucha fibra, cereales integrales también. Si la fibra no se equilibra con la ingesta de agua, la fibra va a estreñir. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio. Además, esa fibra nutre a la microbiota intestinal saludable, que es el ecosistema que nos ayuda a mover el intestino y a vaciarlo. Mafer, ¿hay laxantes para niños? Si hay laxantes para niños, la primera medida siempre tiene que ser como higiénico-dietéticas. Siempre vas a asegurarte que tome el agua suficiente, que tenga la ingesta de fibra y que tenga estos hábitos de que después de que coma lo vayas a sentar. Si a pesar de eso el niño no mejora su estreñimiento o ya está teniendo fugas de popó, que está manchando el calzoncito, que no lo puede retener, hay que ir con tu pediatra o con tu gastroenterólogo o pediatra para que usemos algún manejo farmacológico, pero esto tiene que ser temporal. El manejo farmacológico en niños sanos no tiene que durar toda la vida. Eso es importante decirlo. Gracias, Mafer, como siempre, contestando a nuestras dudas. Ya sabes, mamás, en conclusión, hay que cuidar mucho la alimentación de nuestros hijos o hay que acudir a un especialista si tenemos algún problema de estreñimiento grave, como lo dijo Mafer. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!